Saludos para el amigo Jerseí de Jesús Cristobal, allá en San Marcos de Garzón. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California. Y para toda la gente que se encuentra en Watsubill, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para mi amigo Jerseí de Jesús Cristobal. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre. Saludos para la discoteca Oaxaca de Osmar, California, es a patearle por ahí compadre.